Bueno, en realidad la oficina de registro civil tiene una adhesión del 70% al paro. No obstante de ello, son algunas funciones que igual vamos a realizar, obviamente con el mínimo personal, es decir, el 30% de las personas van a trabajar. Dentro de esas funciones que vamos a realizar son todo tipo de certificados de nacimiento, matrimonio, de disfunción, en realidad todos certificados computacionales para ser entregados el día de hoy. En forma conjunta con ellos tenemos cédulas de identidad que obviamente se van a atender, pero el tiempo va a ser, la atención va a ser mucho, puesto que hay solamente una persona atendiendo. Se van a entregar las cédulas de identidad y todo lo que son los matrimonios, las manifestaciones y matrimonios que hubiesen se van a realizar. La manifestación de matrimonios en el tema previa del matrimonio, que consiste en que es una charla básicamente a las personas que se van a hacer, las cuales se hacen presente en el registro civil con dos testigos. También se van a inscribir las defunciones si es que la hubiese. Básicamente eso. En la comuna de Osorno tenemos tres oficinas. La oficina central de Osorno, obviamente, está acá abajo, es un 70% de adhesión. La suboficina del hospital está trabajando de forma normal, inscribiendo nacimiento, defunciones y todo tipo de certificados computacionales. De igual forma, tenemos otras oficinas en Raúl y esa establegada 100% al paro.